Bueno, nosotros continuamos con la información sobre el coronavirus y hablamos con Miguel Palacios Selly, él es decano del Colegio Médico del Perú. El tema que nos interesa es que el MINSA coordina rápida habilitación de personal recién egresado para combatir la pandemia. Ha habido una crítica seria del Colegio Médico porque considera que los doctores o los profesionales que no están colegiados no deberían hacer ninguna práctica médica. ¿Cómo está, doctor Palacios Selly? Un gusto estar con usted esta mañana. Hola, Patricia, Ricardo, buenos días. Bueno, obviamente el gobierno no está tomando esta decisión porque quiere, la está tomando porque la necesita. ¿Cuál es para ustedes la salida que tendría que tener en un caso tan complicado como este? Bueno, mira, nosotros escuchamos esas críticas el día domingo y el mismo domingo en la noche el Ministerio de Salud sacó el comunicado número 71, que es un comunicado oficial en el punto 3, señala que el Colegio Médico del Perú viene facilitando la colegiatura y la habilitación de los médicos. Y efectivamente, nosotros estamos desde el primer momento apoyando la lucha contra esta pandemia. No sé, creo que son críticas completamente injustificadas. Estamos realizando la colegiatura y a la fecha hay 2.000 médicos colegiados que se han hecho mediante la vía virtual, que es la primera vez que un colegio profesional hace esta colegiatura vía virtual. Y hemos puesto a 2.000 médicos ya a disposición del Estado, que gracias al decreto de urgencia 037 pueden ejercer sin haber realizado el cerumus, dada la crisis, dada la emergencia sanitaria. Claro, y eso está muy bien, doctor Sely, ¿no? Es decir, que se disponga, exceptuar por esta situación de emergencia, el requisito del cerumus, el servicio rural, médico, para que los profesionales puedan colegiarse, ¿no? Sí, exacto. Y cuéntenos, doctor Sely, porque yo había escuchado las críticas fuertes y me alegra saber que tienen una visión más abierta. ¿En qué áreas podría trabajar una persona que obviamente no tiene tanta experiencia o no ha logrado la experiencia que un médico requiere? ¿Dónde los ubicaría o dónde los debiera ubicar el Estado? Sí, remarcar, Patricia, que son injustificadas la crítica de la medicina, es una profesión humanista, solidaria, no conoce fronteras. Acuérdate, en el terremoto 70, acá vinieron un médico cubano, en el terremoto del año 2007 en Ica, igualmente. De tal manera que son completamente injustificadas. Ahora, estos médicos recién egresados son médicos que recién están terminando su carrera y van a trabajar en los call centers, en la vigilancia epidemiológica, en la vigilancia de los casos aislados, etc. Pero también vía virtual, estamos colegiando, habilitando a médicos especialistas que han terminado su especialidad y por aquellas razones no lo podían colegiarse. Más aún, los que viven y residen fuera de Lima, mediante la vía virtual que hemos instituido a partir de esta gestión, lo pueden hacer. Y estamos también dándole habilidad y registro para que se pueda cumplir la ley. Y acuérdate que la colegiación es una obligación contenida en la Ley General de Salud y en la Ley de Creación del Colegio. O sea que no se puede evitar. Pero además, la población debe saber por qué es necesario que se colegie. El Estado, cuando crea colegios profesionales y al médico en particular, lo hace para delegarle al colegio la responsabilidad de mantener constantemente actualizado a su médico. Cada cinco años recertificamos a los médicos en base a toda la experiencia que ha adquirido en cinco años y en el caso de profesionales que vienen de afuera, le tomamos un examen de suficiencia. Pero además, desde el punto de vista ético, el colegio se encarga de la vigilancia ética y deontológica de los profesionales para asegurar no solo los médicos de calidad, sino que cumplan con los patrones éticos para ejercer la medicina. Doctor Palacios, estamos en una circunstancia de emergencia y cuando el gobierno se ve obligado a echar mano de profesionales de la salud, venezolanos por ejemplo, o otros cubanos también que se encuentran en nuestro país porque estamos en emergencia, se criticó al colegio médico por exigirles la colegiación, que todos entendemos es un trámite engorroso, que incluye de pronto la presentación de papeles, documentos, exámenes. ¿Eso es así en tiempos de emergencia también? Sí, mira, no es engorroso, era engorroso. Ahora el día virtual es completamente simple. ¿Es automático? Porque conversaba yo con el doctor Maguiña, que también forma parte de su directiva, y me dice, esa colegiación para profesionales venezolanos, por ejemplo, de otras nacionalidades, ahora es automático en esta situación de emergencia. Sí, se refería al doctor Maguiña a que existe un instrumento contenido en la ley que se llama la autorización temporal. Un médico extranjero, a través de una institución, pide autorización temporal y el colegio le da. No necesita colegiarlo. Entonces le da una autorización temporal para que pueda ejercer la medicina en determinada área, durante determinado tiempo, pero está inscrito en el registro especial de autorizaciones temporales, que permite también su seguimiento, evaluación académica y evaluación ética odontológica. De esta manera que, parambulados, la situación es simple y son injustificadas las críticas a un colegio que también está jugando su partido muy importante en el apoyo. Y usted diría que no hay trabas burocráticas desde el colegio médico para poder habilitarlo. Para nada. De acuerdo, eso es una buena noticia. Doctor Palacios, es una magnífica noticia. Desde el punto de vista del colegio médico, ¿cómo debiera ejercerse la telemedicina? Sobre todo para aquellas personas que, siendo positivas del coronavirus, no debieran ir a un hospital, que son focos muy infecciosos, y que, además, desarrollan la enfermedad en un grado mucho más leve y sin mayores complicaciones. Sí, exacto. La telemedicina también es un instrumento muy importante sobre todo en estas épocas y se debe ejercer en el sentido de las orientaciones que se le debe dar a los pacientes en general y que no necesariamente requieran la presencia y la evaluación física, el examen físico presencial para evitar, justamente, errores en el diagnóstico y, consecuentemente, errores en el tratamiento. Pero desde el punto de vista de la orientación, como la medicina en general, no solamente cura, también orienta, también consuela. Y desde ese punto de vista es correcto. Nosotros hemos apoyado y tenemos también una plataforma en la cual médicos del colegio también se suman a estas orientaciones a través de nuestro call center. De tal manera que ahí también estamos nosotros apoyando. Muy bien, doctor Palacio Sely. Bueno, escucharon, entonces, que el colegio médico no está en un plan obstruccionista con respecto a calificar cada vez más médicos para que se puedan poner a disposición del sistema de salud. Muchísimas gracias. Importante escuchar su voz esta mañana. Muy buenas. General, estas críticas, por favor. Está muy bien, es bueno aclararlas y es bueno además saber que están haciendo las cosas de manera rápida y de manera adecuada. Vamos rápidamente a una pausa y volvemos.